En Palmilla, 11 kilómetros al poniente de Linares, se produce el ají, condimento esencial de la comida chilena. El ají cacho de cabra, además por las características propias del lugar, con un fuerte contraste de calor y frío, es ahumado en zaranda, una tradición que potencia colores, aromas y sabores. Este producto exclusivo de la zona está en la parte final de obtener denominación de origen. Primera vez, pero me estoy fascinada. Muy agradable el ambiente, el lugar amplio, porque la vez anterior que yo vine era bastante más reducido. Yo no conocía, pero me encantó. Primera vez que vengo, me encanta, me encanta todo lo que sea chilenidad. Rico porque tiene buen picor, porque es ahumado, porque tenemos variedades, eso. ¿Cómo lo preparan? Bueno, son molidos que se mezclan con algunos sabores, con cilantro, con sal, otros son pastas cocidas. Somos productores de ají, mi papá desde los 13 años de edad. La especialidad acá es el ají ahumado en zaranda, nosotros preparamos distintos productos con la materia prima del ají ahumado en zaranda. El ají de palmilla se prepara con un método único, se deshidrata aplicándole calor y humo. Este ají tiene un sabor especial, muy apreciado por quienes gustan de obtener los mejores sabores en la cocina. Contenta por esto, mantendremos estas tradiciones porque de verdad que la gente las disfruta. Partimos hace unos años atrás con una fiesta bastante más pequeña y hoy ya estamos hasta en la calle con más mesas para que más gente pueda asistir. Hoy día palmilla tiene un producto que es de nuestra tierra y que se está rescatando, se está mostrando al mundo como de donde es, que es de palmilla. La vamos a continuar replicando a futuro, pero de verdad nos tenemos que sentir orgullosos porque esto es parte de nuestra identidad, único en Chile el ají de palmilla con identidad local. El ají es cultivado, comercializado y cosechado en palmilla. Se vende en vaina o molivo, también mezclado con especias. Una herencia cultural que es parte de toda la comunidad palmillana. Hubo artesanos locales y puestos de comida donde todos tenían preparaciones con ají. Cuando uno hace recuerdos y se recuerda cuando esta fiesta, dice la señora Julieta, en ese entonces director regional de turismo, me dice ¿Y por qué no hacen una fiesta del ají? Estábamos en una era de ají, aquí en Palmilla, y nace la fiesta del ají. Y eso yo creo que es muy bonito, hoy día ha crecido, tanto hemos crecido el vino navegado. Es importantísimo rescatar estas tradiciones y esperar que se siga consolidando en el tiempo. Linares se ha ido caracterizando a través del tiempo de hacer estas fiestas costumbristas, tanto en esta fecha como en el verano. En la mañana empezamos con mucho frío, con un poco de niebla, pero ahora estamos despejados y todo bueno para que vengan a compartir con nosotros acá. Y esta es la cuarta vez que se hace, cuarto año consecutivo, y nos tiene bastante contentos porque se juntan 8.000, 10.000 personas y hacen que Palmilla florezca, Palmilla resalte la importancia que tiene con su folclor, con la fiesta más picante de Chile que es la fiesta del ají. La cuarta versión de la fiesta del ají Expo Gourmet, una fiesta gratuita, reunió a toda la comunidad provincial, quienes disfrutaron comidas típicas que incluyen preparaciones con ají. Además, una muestra con música folclórica, humor y música bailable.